Hola, bienvenidos a otro video. Si quieres saber cómo desbloquearte de Instagram, además de saber sus razones, quédate en este video. A continuación, te estaré indicando todo lo necesario acerca de esta aplicación. Dicho esto, comencemos con el video. Si Instagram es tu red social favorita, seguro no te agrada la idea de que esté bloqueada tu cuenta de manera temporal o definitiva, perdiendo tu colección de fotos, videos y tu lista de seguidores. Por esta razón, aquí te compartimos qué hacer en estos casos para que puedas seguir disfrutando de Instagram. Cuando tu cuenta es bloqueada, de forma inmediata te darás cuenta, ya que al entrar a la aplicación te aparecerá un mensaje emergente diciendo que fue bloqueada de manera temporal o permanente. Porque sí, Instagram puede bloquear de manera definitiva tu perfil. Así que una vez identificado tu tipo de bloqueo, sigue los siguientes pasos para recuperarlo. Bloqueo temporal. Hay dos alternativas para terminar con el bloqueo temporal de Instagram. La primera es la más sencilla y es no hacer nada y dejar que pase el tiempo de castigo, el cual se indicará en el mismo mensaje emergente de aviso de bloqueo de la cuenta. Pueden ser días, semanas o hasta un mes. La otra opción es contactar el soporte técnico de Instagram. Averiguar las razones por las que te bloquearon y seguir las instrucciones que te indiquen. También puedes auxiliarte del servicio de atención a clientes de Facebook. Bloqueo permanente. En el caso del bloqueo permanente, la situación es más difícil. Pero existe una alternativa si crees que sucedió de manera injusta y quieres recuperar tu perfil. Para ello, tendrás que contactar a la plataforma desde el mensaje emergente y esperar una respuesta por parte de Instagram sobre el porqué del bloqueo y qué se puede hacer. Después, puedes hacer una apelación con los siguientes pasos. Primero, rellena el formulario de apelación y recibirás un código de verificación en tu correo electrónico con una serie de instrucciones en donde se te pedirá algunos datos como tu nombre de usuario o una foto. Ahora, solo te queda esperar una respuesta por parte de Instagram y si se trata de un error, la cuenta será de vuelta. Antes de continuar, déjame en los comentarios tus experiencias utilizando Instagram. O si llegaste hasta aquí, déjame un corazón en los comentarios y regálame un like. Pero, ¿cuáles son las razones de los bloqueos en Instagram? Dentro de la misma plataforma, se detallan las normas comunitarias, las cuales no pueden romperse o serás acreador de un bloqueo. Estas se componen de varias acciones mal vistas al utilizar Instagram, así que ten cuidado de no cometerlas. Una de las principales razones por las que te bloquean es el uso de aplicaciones de terceros para aumentar sus me gustas y seguidores. Si has instalado alguna de estas aplicaciones, es el momento de despedirte de ellas. Desinstalalas y elimina tu cuenta de estas aplicaciones lo antes posible. Complete su perfil de Instagram. Asegúrate de agregar una biografía adecuada, dirección de correo electrónico y número de teléfono a su perfil de Instagram. Además, como se mencionó anteriormente, conecte otras redes sociales a su cuenta de Instagram. Seguir muchas cuentas al mismo tiempo. Instagram ve poco común que empiezas a seguir muchas cuentas de un momento a otro, por lo que te podrá bloquear. Gracias a la seguridad y privacidad de Instagram, es posible reportar perfiles sospechosos. Entonces, cualquier otro usuario te puede reportar si te comportas de manera extraña. Iniciar sesión de manera sospechosa. Si se accede a tu misma cuenta de diferentes dispositivos al mismo tiempo, Instagram lo toma como una acción sospechosa, así que para proteger la cuenta también te bloqueará. Publicar contenido que viole derechos de autor. Las políticas son claras, y si compartes contenido que no te pertenece o que no es apto para la plataforma, serás bloqueado. Recomendaciones para evitar el bloqueo. En primer lugar, asegúrate de leer las normativas de seguridad de Instagram, ya que estas son bastante claras y evitarás cualquier tipo de bloqueo. Si aún así necesitas de algunos tips, aquí te los compartimos. No uses apps sospechosas. Aquellas apps o páginas que te prometen incrementar tu número de likes o seguidores son detectadas por Instagram, por lo que son sospechosas y seguro recibirás una penalización. No realices acciones repetitivas. Compartir muchas publicaciones en poco tiempo es considerado como spam, así que te pueden bloquear. Lo mejor es esperar algunos minutos entre cada post. Mantén tu perfil completo. Si colocas tu nombre, datos personales, enlaces a tus otras cuentas y mucha más información en tu perfil, la app considerará que tienes una biografía completa y podrás evitarte muchos bloqueos. Ya para concluir, esperamos que las correcciones anteriores te hayan ayudado a desbloquear tu cuenta de Instagram. Te aconsejamos que tengas cuidado, ya que cualquier otra actividad sospechosa podría bloquear permanentemente tu cuenta de Instagram. Y si conoces de algún otro método para eliminar el ban de acción de bloqueo, déjanoslo saber en los comentarios. Espero te haya sido de mucha ayuda. Y si te gustó el video, dale like y no olvides de suscribirte.